Esta foto de aquí nos la ha mandado Paul y es una foto muy buena. Es una foto que la han sacado, la han tomado en una oficina. Esto de aquí es una oficina. En la oficina hay mesas de trabajo. Aquí podemos ver las mesas de trabajo. Y también hay sillas de oficina para poder trabajar cómodos, para poder trabajar cómodamente. Y en la oficina también hay ordenadores. Aquí tenemos los ordenadores con sus teclados. Este es el teclado y esta es la pantalla. Aquí hay otro teclado y un ratón. Esto es un ratón. Aquí hay otro ratón. El ratón puede ser este aparato electrónico, pero también puede ser un animal. Y aquí parece que tenemos un portátil. Esto es un ordenador portátil. Es portátil, se puede mover. Sin embargo, la pantalla no se puede mover. Es más difícil. Y aquí tenemos a dos trabajadores. Dos oficinistas. Pero son dos oficinistas más bien curiosos. Porque van disfrazados. Y van disfrazados de zorros a lo mejor. Yo diría que esto es un zorro. ¿Vosotros qué creéis? Vamos a hacer una puja en los comentarios. Poned el animal que creéis que es este disfraz. Yo creo que es un zorro. Porque tiene así el color anaranjado de un zorro. Tiene el hocico de un zorro. Las orejas puntiagudas de un zorro. Y también tiene parte del pelaje, del pelo, del pelaje blanco. Entonces yo diría que es un zorro. ¿Vosotros qué creéis que es? Dejarlo en un comentario. Estos dos zorros oficinistas tienen una botella de agua. Porque les gusta mantenerse hidratados. Y este zorro tiene en su mesa de trabajo unas llaves, unos papeles, su cartera, un zorro con cartera, y un rotulador. Yo también tengo un rotulador, papeles, tengo una botella, no tengo llaves, y mi cartera. Aquí atrás hay unos enchufes, estos son enchufes, y muchos cables, hay varios cables, y tienen una ventana con mucha luz, les entra mucha luz. Y debajo, debajo de la ventana hay un radiador, esto es un radiador, para mantenerse calentitos en invierno. Muchas gracias por la foto, una maravilla de foto, me ha encantado. Y vosotros también, si queréis, podéis mandarme fotos igual de divertidas que esta. ¡Chao! Chau!